Han sido días de mucha tormenta, días lluviosos, la naturaleza siempre presente con su fury. Si logres salir adelante, será un gran finalista de Survivor México. Esme llegó con una estrategia de perfil bajo. Survivor llegó a mi vida en un momento muy decisivo, en el que lo veo como un examen. Ahora solo me falta una piedrita más, que sería llegar a lástima. No me da miedo. Llegar a la final y ganarla. Prometimos, nos prometimos llegar a la final juntas. Comienza el juego de la extinción. Aferrense al sueño número 10. Una prueba dura, compleja. Estoy emocionada, estoy nerviosa, estoy feliz. No va a ser fácil para mí, tengo que concentrarme al máximo y dar mi máximo. Me siento orgullosa de lo que he logrado. Voy con puro corazón, Warrior, con puro corazón es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Solo uno podrá llegar a la gran final.